Bueno, continuamos con Punto y Coma, haciendo comunicación con otros son. Quiero que se animen, por favor, tomen su teléfono y por favor llámenme a partir de ahora. Ahora, yo quiero saber, a su juicio, usted que es una persona acuciosa, que le da naivoa a este programa, que le imprime sustancia a Punto y Coma. A su juicio, con serenidad, por favor, ¿quién está en la delantera, óyame bien, quién está alante, alante en el PLD en este momento? De esos aspirantes, ¿verdad?, incluyendo a Leonel Fernández, naturalmente, a la presidencia de la República, ¿verdad?, que aspiran a convertirse en candidato oficial presidencial del PLD. ¿Quién está alante, alante, como se dice en buen dominicano? ¿Quién lleva a la delantera en el PLD? Llámeme ahora mismo, 809-696-2926. Usted me llama, baja el volumen de su televisor, se identifica, dice de dónde llama, por favor, y se expresa brevemente para que haya una mayor participación. ¿Quién lleva a la delantera en el PLD en este momento? Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Temisto Clementaz, ¿verdad?, Domínguez Brito, Navarro, Melanio, Radamés, ¿verdad?, también Reinaldo, faltan todavía dos, faltan dos, ¿verdad? A ver, a su juicio, a su juicio, ¿quién lleva a la delantera en el PLD? Buenas, dígame, adelante, buenas. Dígame, buenas, dígame, sí, le escucho. Buenas. ¿De dónde usted llama? Leonel Fernández, Leonel Fernández. ¿Y de dónde usted llama, jovencita? Usted, soy yo, domiñita. Sí, pero usted debe ser joven en función, ¿verdad?, de la expresión, la voz, el metal de voz de una mujer joven. Y si no es joven, oiga, se ha cuidado bien y eso yo lo felicito, yo lo felicito. Cuídese. Gracias, igual, ¿no?, pero nomás que, mire, Leonel Fernández, 100%. Muchas gracias, muchas gracias. Sigo recibiendo llamada. Tengo aquí a Evangelista Fabián, pero parece que se cayó. Buenas, buenas, dígame, ¿quién lleva a la delantera en el PLD en este momento? Buenas, dígame. ¿Cómo está? Le habla Alberto Estallar. Alberto, un placer, Alberto, encantado. Dime, ¿quién lleva a la delantera en el PLD? Gracias, Martí, Foy. Allá no hay un político de esos señalados o llamados sangre nueva que esté a la altura de Leonel Fernández. Y mire, que yo no simpatizo por ninguno de ellos, ni por Leonel, ni por ninguno. Gracias, Alberto, muy amable, muy amable. Síganme llamando, que yo seguiré tomando las llamadas. Buenas, dígame. Sí, aló, es usted de Naco. De Naco, ¿quién lleva a la delantera en el PLD? Bueno, van nariz con nariz, González y Leonel, Fotofini. No, no, dígame uno de los dos, porque no pueden ser igual. Buenas, Leonel, Leonel, entonces. Gracias, muy amable. Sí, usted dice que van parejos, eso está por verse, ¿verdad? Leonel Fernández, usted dice, al final. Entonces, sigo recibiendo llamadas en lo que se preparan nuestros invitados. Sí, buenas tardes. Buenas, ¿su nombre de dónde usted llama? Marta Zavala, le llamo de voto. Por supuesto que nuestro voto es para Leonel Fernández. Mire, una cosa es que su voto sea para Leonel Fernández y otra cosa es, ¿quién lleva? ¿Quién lleva a la delantera? Ah, muchas gracias, muy amable. ¿Por qué lleva a la delantera? Porque tiene más experiencia y porque estos nueve candidatos más estuvieron esperando por algo que no le iba a suceder. No se me ponga guapa por eso, no se me ponga guapa, que yo la quiero mucho. Gracias por su llamadita, muy amable, señora. Van cuatro llamadas y la cuatro dice que Leonel Fernández. De aquí tengo a evangelista Fabián. Buenas, evangelista, dime, Nueva York. Adelante. ¿Qué problema tengo yo con sonrisa? Cada vez que llama siempre se cae y dice él que soy yo que la tumbo. Buenas, dígame, dígame. Buenas. Buenas tardes, Trifolio. Sí, ¿quién me habla? El que siempre ha estado arriba, Tony de New Jersey. El que siempre ha estado arriba y él el que va a ganar, Leonel Fernández Reina. Gracias por su llamadita, muy amable, muy amable. Síganse expresando abiertamente. Buenas, buenas. ¿De dónde usted me llama? Sí, buenas tardes. Sí, dígame. Le hablo de ese chambón a Tony Ortiz. Ok. ¿Quién lleva la delantera en el PLD en estos momentos? ¿Ah? ¿Quién lleva la delantera? La tenele de Leonel Fernández. Gracias por su llamada. No hay que pelear por eso, no hay que pelear. Hay siete llamadas, las siete dicen que Leonel Fernández. Suman ustedes, suman ustedes para que luego... Buenas, dígame, buenas. Buenas tardes, señor Trifolio. ¿Quién me habla y de dónde? Le habla Wilson de la Cruz. Wilson, ¿quién va adelante, adelante? ¿Quién lleva la delantera en el PLD en estos momentos? Sí, dígame. Para el que usted quiere... Sí, le voy a decir el que usted quiere oír que sea... No, 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 yo quiero oír el que usted... Buenas, dígame. Buenas, Carlos, Santo Domingo, Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo. Bueno, bien, es interesante. Nueve llamadas. Una a Castillo, Gonzalo Castillo. Nueve a Leonel Fernández. Gracias por su llamadita. Tengo a alguien más aquí en línea. Vamos a ver. Buenas, dígame. Pérez, que no estoy escuchando bien. Dígame ahora. Buenas. Dígame. Sí, buenas. A sus órdenes. ¿De dónde usted llama? De Villajuana. A ver, ¿quién lleva la delantera en el PLD en los actuales momentos? Leonel Fernández. Van 10 llamadas. Una llama... 11. Una a Castillo. Al señor... ¿Cómo se llama? Castillo. Gonzalo Castillo. Quiere discutir, Gonzalo Castillo, con Leonel Fernández. ¿Será de política o van a hablar de cómo se tapa un hoyo en una carretera? O del asfalto de una autopista. Me gustaría saber qué es lo que quieren tratar públicamente, Castillo y Leonel. Buenas, dígame. Tienen que bajarme el volumen de su televisor. No, no. Esa llamada con escándalo no la cojo, no la cojo. Oí clarito que dijo Leonel Fernández, pero si no bajan el volumen, no voy a registrarla. Buenas, buenas. Sí, buenas. A sus órdenes, dígame. Hágame el favor. Dígame, ¿quién lleva la delantera en el PLD a su juicio? ¿Cuál es su nombre? Braulio Rodríguez, Baronson New Jersey, a Leonel Fernández. Gracias por su llamadita. Muy amable, muy amable. Sigan llamando, expresándose libremente. Buenas, dígame, dígame. Le escucho, le escucho, dígame. Sí, buenas. ¿De dónde? Si, Manuel Fernández lleva la delantera. ¿De dónde usted llama, por favor? De New Jersey. New Jersey, muy amable, muy amable. Mire, Franklin, Adolfo Peguero me está llamando. Vamos a ver si es posible. Vamos a ver. Buenas, dígame. Buenas. Es que tienen que saber esperar. Adolfo Peguero del Bruno. ¿Quién es el que me habla? ¿Quién es el que me habla? Adolfo, adelante, Adolfo. Adolfo Peguero del Bruno. Yo no sé cuál es el problema tuyo, Adolfo, y el problema de sonrisa, que cuando ustedes llaman nunca se pueden comunicar. Arreglen esos teléfonos. Dime. Se me está comunicando contigo ahora. Dime, Adolfo. Adolfo Peguero del Bruno. ¿Cuál es el precandidato que lleva a la delantera? Dime. ¿Qué? Leonel Fernández, adelante siempre. Ok, pero no hay que pelear tampoco por eso, ni discutir, porque tampoco usted, por eso no hay que buscarse un problema. Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. El que no cierra, ahora se queda él pensando, analizando con el teléfono en la mano. No entiendo, no entiendo. Sigan llamando, sigan llamando, que voy a recibir un par de llamadas más. Aquí tengo a alguien, vamos a ver. Buenas, dígame, le escucho. Buenas. Sí. ¿Y dónde está? Sí, donel Fernández. ¿Y de dónde usted llama, señora? Yo le llamo de aquí, de Santo Domingo. De Santo Domingo, gracias, muy amable. De Leonel Fernández, dijo. ¿Y dónde está la gente de Temito? ¿Qué? ¿Dónde está la gente de Domínguez? ¿Dónde está la gente de, cómo se llama? De Reinaldo. Y es que eso no marca. No marca, niña. Pero, ¿y cómo va a ser? Doctor, tranquilo, ¿qué pasó ahí? Buenas, dígame. Buenas. Le escucho, dígame, buenas. Buenas, Bartles. Sí. Hábleme, por favor, dígame. Buenas, Bartles, Triforio. Sí, ¿quién me habla? Salomón Acosta. Ah, el bebómetro, caramba. Qué bueno escuchar, Salomón. Muchas saludos. Oye, mi pupilo, bien, bien, esperando que pase por acá. ¿Quién es? Mi pupilo, Leonel Fernández. Nadie le gana de serreo. Oye, me metí en el pato por ahí preparado. Claro, claro que sí. Me voy a llevar al doctor Antonio Contreras y a Escanlante para allá, para Boca Chica. Sí. A ingerir ese pavo, ese pato ahogado en vino. Con los montes. Gracias, Salomón. El bebómetro prepara, lo que vamos para allá. Cuídate. Cuídate. Puede ser mucho. Sí. Gracias. No cojas nada de lo que están tirando en la calle, que están envenenando. Creo que esta es sonrisa. Vamos a ver si se cumple esa misión. Buenas. Dígame. Buenas tardes, Triforio. ¿Qué hay de nuevo? El doctor Leonel Fernández se lo papea todo esto a ellos. Ay, Dios mío. Oye, oye ese bárbaro. 17 llamadas lleva Leonel Fernández. Eh, y este señor Gonzalo Castillo, que quiere un debate público. No sé qué es lo que van a debatir, si son los hoyos de las calles, de alguna carretera, o cómo se logra afaltar una carretera, una autopista. Eh, ¿cuánto llamada cojo, Gregory? Buenas, dígame. No le cojan el tiempo al doctor. Adelante. Buenas. Espérese, que es que estoy aquí confundido con este teléfono. Buenas, dígame. Dígame. Sí, buenas tardes. Yo quiero aclarar, aclarar, aclarar. Aquí no hay que aclarar nada, porque nada está confundido. Yo lo que estoy preguntando, que quién está llevando la delantera en este momento, en el PLD, entre los precandidatos. ¿Qué es lo que usted, Leonel Fernández, usted dijo, qué es lo que usted va a aclarar? Aquí hay nada confuso. Eso está más claro que el agua. Bueno, pero y este genio, que ahora aclarar, como nosotros somos los estúpidos, y es el genio. Albert Einstein, dominicano, acaba de llamar ahora el Sócrate dominicano. ¿Eh? Pero venga, acá hay gente que son, verdad, osadas. Por eso es que Luz Unosadía, de que Gonzalo Castillo, de que va a debatir con Leonel Fernández. Pero, ¿qué es lo que va a debatir? De política no pueden hablar. Y que yo tengo entendido, Leonel no es ingeniero. Buenas. Sí, ¿no? Dígame, buenas. Le escucho, dígame. Buenas, buenas. ¿De dónde usted llama? Voy por... Yo llamo de García, New Jersey. Ok. ¿Quién lleva la delantera en este momento, en el PND, de esos precandidatos? Dígame. Bueno, para mí, Melanio Paredes, que está pobre para que se haga rico. Ah. No, no, pero usted lo que quiere es relajar. No. Yo lo voy a anotar. No, no, no. Usted lo que quiere es relajar. De eso, de eso. Usted como un chistoso pasa hambre, deja esa vaina. Aunque, ¿verdad? Es un buen chiste. Es un buen chiste. No podemos quitar esa capacidad, ese talento. Esta llamadita y otra, y ya termino. Buenas, dígame. Dígame. ¿De dónde? Sí. ¿De dónde? Oh. De Nueva York, de Manhattan. ¿Quién lleva a la delantera? Dime. Oh, para Gonzalo Castillo. Ah, pero mira, Gonzalo Castillo. Tiene dos llamadas. El averaje más o menos, ¿verdad? Más o menos que más. Finalmente, esta llamadita, salga Pato Gallareta. Buenas, dígame, buenas. ¿Y lo? Sí. Dígamelo. Un placer. ¿Cómo estás, Trinorio? Adiós, gozando, gozando con esto. ¿Por qué es lo que se va a hacer? Gozar. Uno, pensar esto. Dígame. ¿Coger esto? ¿Quién le va a ganar, Leone? ¿Quién? Ay, 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 ay. Van 22 llamadas. Y de las 22, dos son a favor. Dígame. Le llama a una muchacha de experiencia de 14 años brincando atrás de Juan Bosco. Dígame una cosa. Hasta aquí de la ciudad de Juan Bosco. ¿Qué es lo que usted dice de Leone? ¿Quién qué? Dígame. ¿Quién le va a ganar? Ay, ¿quién le va a ganar? ¿Quién le va a ganar, Leone? Es que no se puede jugar. A Leone Fernández no le gana a nadie. Dígamele que esos chivitos no están en NASA. Esto no es un asunto de chichihuahua. Le habla Silvia, le habla Silvia desde Boston. Gracias, señora. Aquí la de Massachusetts, aquí en Chelsea. Un abrazo, cuídense mucho, cuídense mucho. Señores, miren, el escalafón, el escalafón, no solamente en la milicia, sino en cualquier actividad de la vida social se respeta. Los íconos, las figuras estelares de cualquier organización política, no política, religiosa, de cualquier naturaleza, eso se respeta. Es demasiado atrevimiento el que estamos viendo, señores. Estamos comparando peloteritos triple A con grandes ligas, establecido y con experiencia. Además, lo que le apena a Leone Fernández, yo sé que le apena, porque es un caballero, es un hombre, además de una vasta cultura y de una formación sólida en el orden político, en el orden económico, social. Ahora, miren, lo que yo sé que le apena a Leone Fernández es que él tiene que competir, entre comillas, porque esto no es competencia. ¿Con quién está compitiendo Leone Fernández? ¿Con Chichihuahua? No. Las águilas no pierden su tiempo ni energía en matar moscas. Entonces, a él le apena que lo han puesto, lo han integrado a un proceso donde se está anotando de manera muy evidente, por favor, se está anotando que hay una agresión quizá involuntaria a algunas figuras que tienen cierto nivel de experiencia y una cantidad de años en la militancia del PLD. Porque ustedes, óigame, poner a enfrentarse a Navarro con Reynaldo Párez Pérez, como que eso no cuadra. Usted podrá ser enemigo, usted podrá ser el contrario, el peor de los contrarios de Reynaldo Párez Pérez, pero es una falta de respeto que le coloquen a competir a Gonzalo Castillo con Reynaldo Párez. Lo mismo que con este muchacho de Moca, ¿cómo se llama, apellido? ¿Cómo se llama el muchacho de Moca? Sí. Amarante. Que son militantes de larga data, quieras o no, aunque no sean de su agrado. Eso se respeta. Entonces, ojalá que quien tenga que oír esto lo oiga. Ahora, miren, 22 llamadas a favor de Leonel Fernández, 22 que dicen que está a la delantera y dos a Gonzalo Castillo. Una, como expresión de Chercha, a Melanio Párez. Vamos a la pausa, regresamos en breve con nuestro invitado. No lo cambien, no lo cambien. Gracias. Gracias.